Música 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 Y para ti Carmencita García Y nos vamos aguacando Toda una vida Música 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 Por eso, amigo, nunca hay que ser interesado en esta vida Cuando tú te enamoras, solo pides dinero y joyas No pides un beso, pero bien Hoy, para todos mis franqueras Te pido un guantío a tu vida mía No me gustó vivir este calvario Yo soy culpable por amarte tanto Sabes que es mi amor, no es correspondiente El amor es de mí, te amé con la pasión Pero fuiste sin interesar Todo esto perdía Hasta un rato, no sé cuánto fe ¡Vamos ahí! ¡Así, así! ¡Es que no me gustó nada! ¡Así, así! ¡Qué bonito se goza en la hoja! Qué triste es mi vida, triste es mi ser Llegaros así, por unas monedas Me mentiste su amor, cuantos veces Qué triste es mi vida, triste es mi ser Llegaros así, salvo mis amigos Quiero olvidarla, me vengo de cerveza ¡Salud, salud amigos! Para olvidar las penas y las tristezas de la vida ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Es el huancaino de oro, Resplandor Huanca Desgarrado por ti vivo Implorando al cielo Para que tú vuelvas Desgarrado por ti vivo Implorando al cielo Para que tú vuelvas Llego apuesta mi dolor sangrante Tanto tiempo por tu ausencia Llego apuesta mi dolor sangrante Tanto tiempo por tu ausencia Solo espero que tú vuelvas Solo espero que tú vuelvas A curar mis llantos Que por ti derramo Solo espero que por ti derramo Amor ¡Curarás el mal que me has causado! ¡Curarás el mal que me has causado! Curarás el mal que me has causado Tanto tiempo por tu ausencia Tanto tiempo por tu ausencia Vida, vidita, te quiero tanto Por eso te ruego que vuelvas No seas malita, cariño mío Sin ti moriría de pena Vida, vidita, te quiero tanto Por eso te ruego que vuelvas No seas malita, cariño mío Sin ti moriría de pena Así es la vida, sí o no señora Adeleida Ordóñez Borja Caguasi Tarma Y nuestro señor de Muruguay